Hola, hola, ¿cómo están? Ay, disculpen, I'm sorry Pero les voy a hacer un videito donde ando recogiendo aquí mi cuarto Ando acomodando la ropa, ando ordenando A mí nunca me gusta ver desordenada la ropa Siempre la ando ordenando, aunque Aunque es de madera, vean Ustedes pueden buscar una madera Sí, como yo, mija Acomodar así la ropita Tiene acomodada No más que ahorita, y de mes Este madera me ha andado a buscar Ando doblando el libro Ando doblando la ropa Esta me la regalaron Estaba para allá Este también me lo de mi mamá Porque no le gusta el cámara de género Y acá que tengo A veces no pedí Esta ropa no va aquí Y el, ay, no les conté Hace mucho Uh, hace como unos ¿Qué tiene? Cuatro Sí, tenía como nueve Tenía como nueve años Y andaba en una danza Y me regalaron este Vean Mire, vean Ya está cortito Está chiquito Vean, está cortito Me quedan de manga Y andaba en la danza Era danza Danzaba yo, eh Aunque no lo crean, danzaba Danzaba, pero Me enseñaba varios pasos Y se desiste ese grupo No sé qué pasó Y ya no Ya no la danzamos Ya no la danzamos Este que Ahí se no me queda Todo lo que no me queda Es que una muchacha vino Ay Me voy a mover Vean, ahí está Vean, ahí está Ahí está Ahí está Se me ve la perla negra Y ando acomodando Vean Si me quedo bien Ahí nomás Un poquito Ahí Me gusta hacer limpio Así estoy Aquí nunca me va a salir Tengo que tener limpio Así como a mi cama Y todo Este Yo siempre ando recogiendo A veces Y cuando me enfermo Con ganas de recoger Y aunque ando enfermo De la gripa Recojo Recojo Miren, vean Ando cepillándola Le voy a hacer El truquillo De limpiarla Porque, miren, vean Están haciendo pelos viejos 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 Y Mi tarjeta de credencial Dio, año Cuando yo estaba En la escuela No, digo No Mi foto Me desentapo Mi editor Mi nombre Y en cual primaria Estaba No Foc Uy, esto tenía Estaba en la primaria Y me dieron mi credencial Me dieron mi credencial De camión Y yo no sabía Para qué era esto Y hasta que me dicen Que es de camión Es que no lo usaba Es que no lo usaba Para el camión No lo usaba Porque yo no ando No me Yo siempre ando caminando Siempre me gusta A mí me gusta andar caminando Porque es caro el camión De por sí es caro Y por eso ando A visitando caminos Esta era mi mochila Que me regalaron Mi mochilita Ahí Está todo acomodadito Está todo acomodadito Es que me voy a sentar En unos tironcitos Así Y nomás estoy Sacando una ropa A ver Vamos a ver Ya no he visto la ropa Es que No Nomás la vi así Y no me dije Ay, ¿cuál me voy a poner? Tengo que verla A ver qué me voy a poner A ver si me gusta La vi así Pero ya Que me fue el rollo Ya no la hice Pero ya voy a estar Ah, este es el que Este lo compré En el tianguis Hace mucho Ya Pero no me cerró No me cerró Es largo Y Y que Aquí Ah, este ya los vi Ya me he puesto uno No voy a poner uno Estos son de fiesta De 15 años De bodas Pero Como no me gustan Pues no tengo Y aquí Hay también Ropita que me regalaron Este es de mi mamá Nunca la regalaron Este es de un bujo Este es de la Uy, 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 uy Es De la bandera Verde Blanco y rojo Este es de un tipo Morado Esta es la que Y bien, vean esta Esta es la que voy a poner Cuando Esta si la voy a utilizar Estoy viendo A ver cuál ropa Me voy a poner Este está muy grande Este se me hace Que se lo va a querer Bien O no se debe Esta para cuando Haga calor Cuando haga frío Digo, ay Yo estoy con mi calor Desde ahorita Este es de mi mamá Si me hace No sé Estoy apartando La ropa Que a mí me regalan Esta si me queda ¿Esto qué es? ¿Es de un hombre? ¿O es de un bujo? Es de hombre Esta es de De mujer Si me queda Como con un pantalón negro O un top abajo Y luego un pantalón De mezclilla negro El que tengo El de los sábados O este es de mi mamá No, no, si se lo voy a hacer Esto si me queda Va a ver muy 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 Ande Esta es la que andaba Buscándola Que me gustó mucho Esta me gustó mucho La voy a poner Me hace que ahora Me la voy a poner Y este Esta está muy grande ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Esta si me queda Este que Si es esto Esta Esta bonita Esta para mí No le quiero Y esta es un player Ah Para Don Kiko Para Don Kiko Para Don Kiko Se me hace que ahora Voy a ir a grabar Voy a ir a grabar Para que vean Los videos de Don Kiko Y Don Triciclo Ah no Don Triciclo Ah yo le digo así Perdón Esta es Como para mi mamá No me quiero Dejen Aparto Toda la ropa Una volta Una volta La fin La fin La fin Vamos a ver Esta le queda a mi amor Esta sí me queda Esta sí me queda como para tiempo de frío Este es el pantalón de los sábados de los domingos Pero ya me he puesto puro vestido Ya casi no los uso porque me pongo vestido Gracias a mi padre Dios que ustedes me regalan cositas Y ya me puedo poner vestidos, faldas Gracias a Changuito que fui a Changi Y a la madrina Brenda que me regaló cositas El perfunto Este Ay, este que estoy haciendo Este va como Porque acá se van a poner las casitas No pasa nada Este pantalón No, no, ok Este es el que está aquí Este también Este Va para acá Esto sí Estoy apartando la ropa Y este No, este sí le queda una prima La muchacha que vino la otra vez Sí la vieron Ah, no, no la vieron La que me cambie Yo le perió Los períamos ropa Deja a ver si quiere algo de esto Mi mamá Porque me dijo ayer Ay, me aparta ropa No, le dije sí Y usted me trae Yo, yo, yo le doy Y ella me da Ambos nos cambiamos la ropa Oh, así se la dan Se la venden Y yo se la cambié por flusita Esta, voy acá Este es para acá jueguita Esto sí es ropa Miren Miren Tengo Toda esa también Esa está limpia Este es mío Es de mi prima Miren Lo pongo acá Miren Déjenme pongo acá La camarita La camarita No, pita Baila con la banda Baila con la banda Aquí andamos Dándole todo Por esto Si me da A ver Este no es ropa Ay, no se me ha vuelto Para acá Es que Déjenme pongo acá Porque como Está igual Esta 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 Gracias a Pini Y Irina Que me la dio Mucho Por Esta Ayer me la trajeron La muchachita No 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 A ver, déjame un poquito Esta me la regalaron Mil no muchachos Me la regalaron Esta muy alquillosa Me la quito Ay, ay, no, no Ya no, no, no El, el, el mayón que dice Que esta vaca Este me la de mamá Este me la besta me amá Ya casi nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok Ok, ok Ok, ok Ando acomodando acá Ando limpiando mi tiradero Ando acomodando acá todo Porque ahora es limpieza Limpieza fuerte Donde acomodo Todo Miren bien Compártanle En el dedito arriba Es que la acomodé bien Para allá Esto bajo Esto no sé qué es Eran mis libretas No les enseñé mis letras Porque se van a durlar Vean Yo sí estudiaba Sí estudio Todo revisado ¿Sí ven? Esa es de la secundaria No más que había unos maestros Son de bien feos Que me tocaban Que eran de gañonas Y de gañones Y me hago esto Ando acomodando acá La ropa limpia Ay no Y Ay no anda como anda Esca Bien Bien recogido Viejo Viejo Ropa Viejo Este short Vean este short Ay está bien bonito No es tan largo Yo pensaba que estaba cortito Dice Ay está muy cortito Que les valga Mientras me guste a mí Está bien bonito Vean son varios short Estos son viejos Este cuántos años tiene A ver Esto me la vendió En el tiangue se me hacía No me acuerdo Tiene como Ay no No me acuerdo Tiny Ve aquí 12 12 12 12 años No menos Porque no 10 Más o menos 10 11 Bien la ropa vieja 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 Miren bien Esta la acomodó La acomodo aquí La acomodo aquí Y así les conté Que hagan de cuenta Que Que se estaban allí A ver ¿Hora? 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 Ay pues sí Ahora mija Hagan de cuenta Que Que se En la mañana Me levanté Y se estaban perdiendo Una señora Le marcó a la policía Porque un señor La estaba acosando Un Muchacho Le estaba diciendo Muchas cosas Y le quería pegar A la señora Yo me levanté Me levanté ¿Dónde me levanté? Así un fuerte Y ya estaba viendo Todo todo chismoso Y le estaba gritando Y le estaba diciendo Y él tuvo la culpa El muchacho Él no era un muchacho Era un señor No sé si estaba drogado ¿No? Estaba diciéndole Es que Me digo esas palabras Este Su mamá De su mamá Le estaba diciendo Se la estaba rañando Y muchas cosas Así Un feo Oh no Yo me atacé Y le dije Pobre señora Y ese señor Ya había tenido Muchos Muchos cargos Porque También a una muchacha También la acosaba Y ahora sí Le marcó a la policía Y tiene que ir A meterle Ay otra chismosa Es una vicinilla Que sí le hago Salud Y ay no pobre Pero yo cuando voy A la tienda Me da miedo Este señor Porque se te queda Viendo así Con cara de que A ver qué vas A ver qué tienes A ver qué tienes Y así Y se te queda viendo Y todo Y le digo No le digo Le digo Le digo Y le hablo Así fuerte Hola Ah sí Espérenme Dejen Es que me Voy a atender Voy a despachar Voy a despachar De este Los quiero mucho Y compartan este videito Y bye Besitos